Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. ¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo ahora en la peluquería de aquí. Hora y media. O sea, mañana, el próximo vídeo, yo creo que estaré más guapo. Es difícil también, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Lo primero, habéis visto, ¿no? Os creo que esto a los putos cojones ya de los putos dinosaurios, de los putos memes. Le estoy pillando asco hasta yo. Mira, yo he ido creciendo y soy un niño pequeño todavía porque me gusta comer mis galletas de dinosaurio. ¿Sabéis lo que os digo? No, la galleta de dinosaurio. Pues le estoy pillando asco porque el otro día me estaba comiendo una galleta. Digo, hostia. Digo, tiene cara de viejo lesbiano. O sea, le estoy pillando asco hasta la galleta de dinosaurio. Por favor, parad ya con los viejos lesbianos. Viejas pirujas. Viejos decrépitos. O sea, parad ya, por favor. Y la canción y esta. Pero bueno. Luego, otra de las cosas que vais a ver mucho en el canal, ahora mismo que somos, bueno, que sobre todo tengo que dar las gracias de corazón a vosotros. Coño, que cada vídeo está pillando las 700, 800 visitas con mil y pico suscriptores. Entonces, gracias por ir viéndolos, por poner me gusta, por dejar comentarios. Gracias de corazón. Pero una de las cosas que vais a ver en el canal, una de las novedades que va a ser lo más grande del canal a partir de ahora, es que básicamente casi todos los vídeos voy a ir en chándal, ¿vale? Cuando llegue el invierno, voy al armario, saco dos o tres chándal y con eso me tiro todo el invierno. Soy muy gandul en el invierno, me encanta ir en chándal, amo el invierno y siempre voy en chándal. O sea, si me veis en chándal, digo, hostia, que no vas con camisa nunca, pocas veces me vais a ver con camisa. Viva el chándal. Bueno, a lo que iba. El vídeo de hoy, como mañana coincidimos que es Halloween, voy a lanzar un vídeo hablando de Halloween. Quiero dar mis cinco películas, o sea, es que ya está muy visto esto, las cinco películas que no tienes que ver antes de morirte, ¿vale? Las cinco películas más terroríficas, luego ya pones la voz del Dross y te caga pico, no. Voy a dar cinco películas que a mí, por ejemplo, me fascinan, me encantan, me vuelvo loco y lo mismo una tiene 40 años, que una tiene 30, que la otra tiene 5 años. Entonces voy a dar solo cinco para no que se os haga pesado y digáis, hostia, ya, pero es que el tipo este de la barba lleva ya siete películas, ya está bien, ya. No, voy a dar cinco, tranquilito, sin ponerme nervioso, pim pam, el que quiera verlas bien y el que no, pues que se joda y se pierda cinco grandes películas que van bien para la noche de Halloween, ¿vale? La primera de todas es Crip Show. O sea, Crip Show es, pues es simplemente de mis pelis de la infancia de pequeño, me flipa, me encanta, me vuelve loco. Es del año 84-85 de George Romero, George Romero fue el que inventó a la gente que le interese, fue el que inventó el género zombie, o sea, fue el que dijo, pues si los muertos se levantan, pues que se comen a los humanos. Él fue el que lo inventó, que el año pasado falleció uno de mis ídolos. Y como digo, Crip Show está compuesto por cinco historietas de terror, no voy a decir spoilers, pero son cinco historietas bastante chulas. Las cinco son bastante potentes, ¿vale? Algunas están más guapas que las otras, pero son bastante chulas. Y os la aconsejo porque tiene un rollo así en ochentero, que a mí me mola mucho, ¿vale? Y luego tiene un rollo así en su sangre, sus monstruos, sus tripas, su rollo así en su aura de misterio, sus historias, cada una tiene su paranoia, sus desenlaces, etc. Y de verdad que le aconsejo que la veáis porque a mí por lo menos la banda sonora me flipa al principio cuando está el niño y la carabela toca la ventana, me vuelve loco, o sea, fue loquísimo. Crip Show, ¿vale? De George Romero. Stephen King también está por ahí de actor, al ver lo que sale Stephen King de actor y lo hace muy bien. Y es un puto peliculón, me encanta, me vuelve loco. A las que le den asco a la cucaracha lo vais a pasar mal, pero me vuelve loco. Crip Show. La segunda propuesta que ofrezco para la noche de Halloween, la noche terrorífica donde salen los muertos y todo el rollo, dicen que sale Jairo, no sé si es verdad. Si toca a alguien y es Jairo le pegáis un tiro en la cabeza porque si no le pegáis un tiro en la cabeza no va a morir. Es broma, ¿vale? No quiero matar a nadie. La segunda propuesta que ofrezco es Al interior, ¿vale? Al interior es una película francesa de Mauri Bustillo del 2008, si no lo recuerdo mal. Y es una puta obra maestra del cine, ya no digo, sí, terror, angustia, sangre, tripas. Y básicamente la historia es de una chica que tiene una tragedia, no voy a decir spoiler, y decide pasar la noche de Navidad, creo que es de Navidad, perdonad, sí, de Navidad, a ver. La noche de Navidad sola, o sea, le llaman los padres, los amigos y tal, vente, 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 y como está pasando un bache personal, un problema, dice no, dejarme esta noche que quiero estar tranquila. Y hay un plano, no voy a desvelar nada, pero hay un plano que ya está viendo la tele sola, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que hacen las mujeres, ¿no? Yo qué sé, o los hombres están viendo la tele, el Sálvame o lo que sea. Y hay un plano que se ve el cristal del jardín, y hay una mujer que está así inquieta, la está observando, toca el cristal, y ahí se desencadena un sinfín de movidas, para arriba, para abajo, piso para arriba, piso para abajo, sótano para arriba, sótano para abajo, corro al lavabo, me escondo en la habitación, o sea, es un... Aquí te pillo, aquí te mato, un Tommy Jerry, con sangre, con dos o tres personas en la película, no hay nada más de actores, es un puto peliculón, un puto peliculón, una puta obra maestra del cine, siempre la recalco al interior, me flipa, me encanta, me vuelvo loco, Mustillo, Bauri, son dos directores franceses que empezaron, o sea, entraron a la meca del cine con esto, la meca de la irreverencia, y desde ahí no han levantado la cabeza. Han seguido haciendo películas, ahora han sacado la nueva versión de La Matanza de Texas, pero no van a llegar a igualar esto, porque esto es una puta morba, ahí está. Luego un director, un director de España, Miguel Ángel Viva, ha hecho el remake, ¿vale? Y claro, los cineastas de Madrid y todo el rollo que son amigos de él, tienen que decir que el remake es una puta pasada, el remake es una puta mierda, una puta basura, pero yo entiendo que los que son amiguetes de Madrid de él, tienen que decir que es una puta maravilla, etcétera, etcétera, pero el remake es una puta mierda, alejaros y veros este puto peliculón que es de 2008, o sea, no os estoy diciendo, mirad esta película que tiene 35 años, no, tiene escasamente 10 años y es una puta obra maestra, al interior, buenísima. Una de cabecera tiene que estar el exorcista, el exorcista, no tengo aquí el exorcista, las que vienen porque las tengo en casa de mis padres, tengo yo entre casi 2.000 películas, y tengo muchas cajas en casa de mis padres porque estoy colocándolo aquí todo, tengo que comprar los muebles del Ikea y toda la movida, pero el exorcista es una película que no puede... O sea, es una película que han pasado 40 años y si la ves a solas, o con alguien, o con amigos, con las luces apagas, concentrados, metiéndote en la película, aún sigue dando ese mal rollo que da la película, ese aire setentero que tenían todos con sus pantalones acampanados, digamos, esa niña, Regan, que poco más no volvió a hacer un papel así, o sea, es que se encajaron muchos elementos para que la película se convirtiera en una película de culto, es una puta obra maestra del cine, Mike Oldfield, si no me equivoco, contuvo el Arbals, hizo la banda sonora que a mí se me ponen los pelos de punta, sigo pensando, como os dejo aquí, que el póster es el mejor póster de la historia del cine, de terror, o sea, para mí es el mejor póster de la cine... Vale, Pedro, cálmate, te está poseyendo, que ha hecho la guerra de tu hija. Como digo, el póster para mí es el mejor póster de cine de terror de la historia, o sea, ese póster del padre Merrin yendo a la casa y viendo cómo sale el mal desde la ventana, y él medio entrando allí con su traje, con su sotana, con su gorro, con su maletín, que llevan ahí una cruz y cuatro mierdas de agua bendita y se piensan que van a matar al demonio así, y el mal saliendo, o sea, me vuelve loco, la película me vuelve loco. Sí que reconozco que sí que entiendo, entiendo perfectamente que este vídeo o más vídeos, he leído comentarios de gente, pues a mí me hace gracia, pero ¿cuántos tienes, hijo mío? Tengo 14 años, pues te voy a pegar 14 puñetazos en la boca y vas a recoger 14 dientes del suelo, ¿vale? Porque es que entiendo, fuera de bromas, que haya gente que la vea a día de hoy y diga, pues a mí no me da miedo, no, a mí me da miedo Shao, pues vete, corre, vete a buscar Shao, corre, ton torrón. O sea, es que esto va más allá del cine, esta película es, marcó un antídum después, tenéis que pensar también cuándo se estrenó esta película, esta película se estrenó en los años 70, y la mentalidad de los años 70, o sea, cuentan anécdotas, anécdotas reales, de gente que fue al cine a ver la película y cuando salían al parking a buscar el coche, se hospedaban en los hoteles o albergues o moteles, llamadlos como queráis, de al lado del cine, porque no tenían cojones de coger el coche y volver a su casa y encender la luz, lavarse los dientes y se adormir, o sea, se quedaban del miedo que producía esa película en esa época. Vosotros pensáis que la mentalidad ha cambiado, que ahora somos más hechos para adelante, somos más flamencos, o sea, no nos da tanto miedo a las cosas, pero esta película marcó un antídum después en el cine, el padre Carras está increíble, o sea, cómo lucha con el demonio, cómo lucha con sus propios demonios interiores, o sea, es un sinfín de cosas que a mí me vuelve loco el exorcista, y siempre la recomiendo, y los chavales jóvenes, que es muy vieja, no sé qué, eso que echa por la boca, obra maestra, ¿vale? No hay que hablar más. Luego voy a decir una película que no tiene muchos años, y siempre lo digo, no sé si fue por cómo me pilló el cuerpo o cómo me pilló esa noche, pero me vuelve loco, que es el último exorcismo. El último exorcismo es de un exorcista que estafa a la gente, ¿vale? O sea, él va a las casas, le dicen, creo que mi hija está poseída, y el tío tiene sus artilugios, tiene una cruz bendita que da vuelta sola, tiene, bueno, etcétera, etcétera, un sinfín de artilugios que engaña a la gente, y el tío se ríe de la peña y tal, hasta que llega un momento que lo llaman de un pueblo para que vaya a hacer un exorcismo, y el tío dice, bueno, estos son cuatro colgados otra vez campesinos, vamos allí, nos reímos de ellos, le digo que su hija ya está curada y me llevo la pasta. Y cuando llega al pueblo se da cuenta de que ahí hay algo más oscuro, tenéis que ver hasta el final para descubrir el misterio, pero esa película la vi una noche, así sin expectativas y tal, porque me gusta el terror y tal, y me flipó. O sea, me flipó el último exorcismo, me vuelve loco la película, la he revisado luego dos veces más, y sigo pensando que es una gran película de terror para los últimos años de mierda, que los que somos fanáticos del terror solo viene mierda y mierda y mierda, no hay nada que valga la pena. Entonces, reivindico aquí, la gente que me ha visto, o la gente que le pareció normalita el día que la vio, que la volváis a ver, le deis una oportunidad, porque a mí, por ejemplo, el último exorcismo del exorcismo, me encanta. Luego sacan una segunda parte, que si voy a cagar diarrea, es mejor mi diarrea, cuando eso que comen muchos crepes de chocolate, que sale así como un líquido, es mejor mi diarrea que la segunda parte, porque vaya tela con la segunda parte. Me acuerdo que la vi yo en un festival de terror, y digo, guau, tío, la segunda parte, así en pantalla grande, flipando con mis palomitas, pum, pum, como era un festival de terror. Fui a buscar cuatro hamburguesas del burger, me colé cuatro hamburguesas del burger y tal, y cuando vi esto, digo, me cago en Dios lo que han hecho. Pero bueno, reivindico aquí, en mi canal, el último exorcismo, me encanta. Y luego ya para acabar, otras películas, para que veáis que no soy un viejo lesbiano, otra de las películas que más me gustan son dos, ¿vale? Voy a ponerlas en dos, que es VHS-I y VHS-II. Vale, las películas son películas... son películas... Están divididas en historias, o sea, VHS-I, no me acuerdo si tiene tres o cuatro historias, y la segunda parte, tres o cuatro también. Impresionante. O sea, la segunda parte, por favor, la primera está muy bien, la primera es de ocho, ocho y medio, pero es que la segunda es de diez. O sea, la segunda tiene, no voy a decir spoilers, vosotros pensad que es una historieta, ¿vale? Lo mismo en una historieta hay un vampiro que en la segunda hay fantasmas. O sea, en la segunda hay una historia de un grupo como de periodistas que se meten en una secta japonesa. No voy a decir nada. O sea, miradlo con vuestros ojos. Un espectáculo, o sea, un espectáculo. Un puto espectáculo VHS-I y VHS-II. La recomiendo. VHS-I creo que es del 2010, y VHS-II creo que es del 2013. O sea, que son relativamente nuevas. La gente más joven que entra a mi canal puede decir, hostia, estas son nuevas de hace tres o cuatro años, no vais a ver cartón piedra ni películas antiguas con monstruos de plástico, ¿no? Putos peliculones VHS-I, VHS-II. Yo siempre digo que de la última jornada de cine de terror de los últimos 15 años, posiblemente en mi top 5 estén la VHS-I o VHS-II. Por como decepción que llevaba yo con el tema del terror, que siempre decía, joder, siempre la misma mierda y tal. Y a partir del 2010 para adelante digo, si es que no hay nada, tío. Si es que han pasado ya 5 o 6 años y no sale nada, tal, etc. Y me sorprendieron, me encantaron, me volvieron loco, me flipan. O sea, VHS-I y VHS-II las recomiendo y os va a encantar. Y hasta aquí llega mi vídeo. Algunas las podéis encontrar en Netflix, otras las podéis encontrar en Media Mar y otras ya me escribís por privado y os mando a una página que es una puta pasada. O sea, una puta pasada, ¿vale? Esa era mi pequeña recomendación. Me hacía ilusión tener en mi canal un vídeo en plan 5 películas para ver en Halloween, pero que no sean las típicas, que si Pesayan el Mestril, que si Viernes 13, que soy fanático, mira, Viernes 13 está aquí colgado, que si Maniac, que si La Mantanza de Texas, que si Los Gremlins, ¿no? Que ahora viene época navideña. No quería que fuera lo típico y quería unas pelis un poco más raritas. Para mí no son raras, pero para vosotros puedo entender que haya digas hostia, pues no he escuchado nunca esto del interior. Bueno, pues ya las he escuchado. Y por favor pido que si las habéis visto, que me dejéis comentarios abajo y si luego las llegáis a ver, que me digáis hostia, Pedro, vi aquella y qué guapa, tío. Hostia, carisma, he visto aquella y chapó. Hostia, Pedro, vaya puta mierda de película. También, y hablamos y nos lo pasamos bien, ¿vale? He hecho esto, amigos, un besazo. Os quiero, os aprecio, os amo, os... No sé, ya tanto amor que tengo es que... No me lo creo lo que está sucediendo. Hace apenas dos meses éramos mil suscriptores. En un mes y medio, 800 suscriptores de golpe. No sé, estoy en una nube. Un besazo, amigos, y os quiero. Un besazo, amigos, y os quiero.